¡Yo soy Miguel niños! ¡Estamos muy contentos que nos están mirando hoy! No se les olvide compartir con sus amigos y dejarnos su mensaje en los comentarios. Nicaragua está en su casa y recibe una llamada de Clarita. ¡Hola, Clarita! ¿Cómo estás? ¡Hola! Estoy bien. ¿Y tú? ¡Muy bien! ¡Ya estoy lista para ir al campamento de niños! ¿Y quién va a ir al ver con nosotros? Va a ir Juanita, Guatemala, María y nosotras dos. ¡Ay, no! ¿Por qué tiene que venir Juanita con nosotros? ¡Ella habla mucho! ¡Ella habla mucho! Acuérdate, Nicaragua, que necesitas tener benignidad y ser buena con ella, aunque siempre esté hablando. ¡Ok! Llega el día de salir para ir para el campamento de niños. Y llega Juanita y durante el camino va a Clarita que Nicaragua está tratando mal a Juanita. Lleguen al campamento. Nicaragua, cuando puedas, quiero hablar contigo. ¡Ya puedo hablar, Clarita! ¿Qué quieres? Miré cómo estabas tratando mal a Juanita y eso no es de una niña cristiana, porque una niña cristiana debe de tener benignidad en ella. ¡Es que no me gusta que siempre esté hablando mucho y no me deje a mí hablar! ¡Yo soy Nicaragua! Te entiendo, Nicaragua, pero lo único que tienes que hacer es decirle, yo creo que ella te va a entender. ¿Pero por qué tengo que entender benignidad con ella? ¿Qué es eso? Benignidad es parte del fruto del Espíritu, y es por eso que lo necesitas que practicar. Dios nos dice en su palabra algo en que nosotros los tenemos que vestir, que es muy importante. ¿Es ropa? Porque a mí me gusta vestirme con vestidos y faldas muy bonitas, especialmente para este campamento de niños. No, Nicaragua. Dios dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y entrenable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Ves que aquí habla de tener benignidad? ¡Sí, veo! Entonces, necesitas vestirte también de benignidad, que es hacer buena con Juanita. Le puedes decir que no te gusta, que esté hablando mucho, y que también te dé una oportunidad de hablar también, y que te perdone por la manera que la estabas tratando a ella. Ok, ahorita mismo lo haré. Muy bien, Nicaragua. Acuérdate que Dios ama cuando nosotros somos buenos con nuestros hermanos, y los amamos, no importando el problema, porque sabemos que es un mandamiento que Dios a nosotros nos ha dado como cristianos. Sí, Clarita, es cierto. De hoy en adelante voy a tener benignidad en mí, porque Dios nos ha llamado a ser buenos, con todos, y no nomás mis hermanos y hermanas, pero para todo el mundo. Sí, Nicaragua, gloria a Dios, ser buenos también nos hace muy contentos. Me recuerdo esta canción. Porque bueno es Dios, grande es su amor, bueno es nuestro Dios por siempre. Bueno niños, como aprendieron hoy, no se les olvida tener benignidad como dice la palabra de Dios. Los vemos el otro jueves a las dos de la tarde. Comparten con sus amiguitos y que Dios les bendiga siempre. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!